Pase 100 días construyendo un zoológico en una jungla de Minecraft. Nuestra misión será rescatar a la mayor cantidad de animales posible, desde los más pequeños hasta los más raros y curiosos. Acompáñame en esta aventura, estoy seguro de que te va a encantar. No olvides suscribirte si te gustan estas aventuras para no perderte de ningún video. Y como siempre, apóyame con tu like a ver si llegamos a la meta de 100 likes. Así que sin más, disfrutemos y que empiece la aventura. Día 1 del reto chicos en esta mega jungla y estaba impactado del lugar en el que habíamos aparecido. Decidí explorar un poco para ver qué cosas extrañas podía conseguir y empecé a recorrer esta increíble jungla. Necesitamos algo de comida y sin buscarlo he encontrado muchísima sandía, la cual me ayudaría como recurso para mantener el hambre calmada. Tomé lo más que pude y seguí explorando esta increíble jungla, intentando buscar qué otros alimentos podía tomar antes de hacer mi primera base. No fue sino cerca del lago que encontramos estos granos que me llamaron mucho la atención. Así que tomé lo más que pude también de estos granos. Y de verdad que encontré muchísima sandía, porque es que en cada esquina de esta jungla habían demasiadas. Así que bueno, yo aproveché y tomé lo más que pude. Con esto creo que el primer paso del hambre lo teníamos resuelto. Decidí buscar también un poco de madera junto al río para empezar a hacerme mis primeras herramientas. Ahí lo tenemos. ¡Ojo! Cuando escuché un sonido extraño y era de este amigo que está acá. Así que me asustó, pero yo seguí en lo mío. Vi unos peces que me atacaron y quedé impactado, loco. Eran pirañas. Lo que parecía ser un bonito lago era un lago infectado de pirañas. Así que teníamos que tener mucho cuidado. Crafté mi primera mesa de crafteo y la coloqué para hacerme mis primeras herramientas. Procedí a tratar la madera para hacer unos palos y luego un pico de madera. Y aproveché también el material para hacerme mi primera espada y poderme defender durante la noche. Seguí explorando y ya caía la luna chicos y necesitaba muchísima madera para hacer mi base. Cuando de repente me empecé a encontrar un montón de zombies. Así que esta noche la pasé matando zombies como no se imaginan. Es que aparecían un montón. Y así fue como realmente toda mi primera noche fue matar y matar zombies. Amaneció el día 2 chicos y yo decidí ya hacer mi primera base. Así que encontré un árbol bastante cerca del lago que me gustó increíblemente la vista. De verdad era espectacular. Así que decidí hacer aquí mi primera base. Corté un poco las hojas para planar el terreno y bordeé con madera para darle un toque bien chévere. Crafté algunas vallas para bordearlo y así no caerme en el intento. Y realmente quedaba muy pero muy bien. Decidí seguir explorando esta mega jungla. Cuando de repente un enderman apareció. Ojo, le dejé tranquilo. Y seguí mi camino. Encontré unas ovejas y me servirían para tomar la lana y craftear mi primera cama. Ahí la tenemos y ya no haría falta estar en la noche sino que ya podíamos dormir. Amaneció el día 3 chicos y yo decidí buscar materiales. Vi un gran ocelote a lo lejos pero yo necesitaba materiales. Así que decidí buscar arena. Fue el primer material que buscamos chicos porque necesitábamos muchísimo y también estaba en busca de piedra. Así que bueno dije este es un buen lugar para encontrarla. Y efectivamente aquí tenemos la piedra que necesitábamos. Seguimos excavando chicos e hice mi primera cueva artificial y crafté mi primer pico de piedra. Ahí lo tenemos. Recolecté la mayor cantidad de materiales posibles. E intenté hacer unas especies de escaleras para poder salir y entrar fácilmente de la mina que estábamos creando. Seguí explorando la jungla como siempre viendo que más podíamos conseguir. Y hice mi primer horno porque ya caía la noche. Y lo puse justo al lado de la cama. Día 4 del reto chicos decidí volver a la mina en la que estábamos explorando la jungla para continuar buscando materiales. Aunque me golpeé bastante a pesar de que había hecho unas escaleras. Decidí continuar picando en busca de carbón y dimos exactamente con él chicos. Así que estaba muy contento y tenía el carbón por primera vez. Ya teníamos con que iluminar así que crafté mis primeras antorchas. Decidí minar un poco más profundo a ver que otro tipo de materiales podíamos conseguir. Piqué mucho más carbón y me llevé muchísima más madera. Ahí lo teníamos y estaba decidido a volver a la base para ampliarla mucho más. Así que empecé a hacer un puente muy 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 increíble para poder hacer lo que sería la primera zona del zoológico. Que quedaría increíble. Así que tomé el árbol que teníamos justo al lado. Día 5 chicos en este mega zoológico en la jungla. Y ya empecé a bordear toda la primera zona de esta área del zoológico. Crafté muchísimas losas ya que era una manera económica de hacer la base y ahorrar madera. Así que empecé con todo a bordear esta gran zona. Y de verdad me estaba encantando como quedaba. Aproveché los árboles y los soportes para que sostuviesen toda esta base. Aproveché también de vaciar todas las cosas que tenía en el inventario ya que eran muchísimas. Así que decidí craftearme una pala porque necesitaría muchísima tierra. Empecé a hacer un hoyo en medio de la selva y me llevé de verdad muchísima pero muchísima tierra. Así es. Hice como una especie de mina pero de tierra. Hasta que se me partió la pala. Fue el momento que decidí volver a casa y hacer una gran subida de tierra. Todo esto para que el verde y la grama llegase hasta arriba. Así que lo bordié, subí y empecé a rellenar toda la primera zona del zoológico con tierra. La idea final sería que quedara completamente verde. Cayó la noche chicos y yo ya estaba dispuesto a descansar. Amaneció el día 6 chicos y me ha despertado un zombie aunque por suerte teníamos la espada y conseguimos matarle. El día 6 realmente fue muy rápido ya que lo que hice fue buscar más tierra para poder terminar de rellenar esta área del zoológico. Así que me dediqué la mayor parte del día a completarlo. Crafté unas vallas para colocarlas en la entrada para poder empezar a bordear todo. Y así fue como terminó el día número 6. Amaneció el día 7 chicos, nueva misión y me crafté un nuevo pico ya que necesitaba más materiales. Así que me decidí ir a la mina. Y en ese instante me encontré una mega araña chicos, aunque logré matarla. Seguimos recurriendo y vi un pequeño amiguito que sin duda alguna atrapé. Ahí lo tenemos. Un pequeño pájaro que se quedó justo en mi cabeza y no salió de ahí y me acompañaría en la aventura. Continué minando chicos en la mina en busca de nuevos materiales. Y sin pensarlo seguí bajando, bajando, bajando hasta encontrar lápiz lazuli. No me lo podía creer, es que encontré este material primero que el hierro. Pero igual dimos con él. Así que me llevé lo más que pude para poderlo fundir nuevamente en el horno. Justo al salir me explotó un creeper, aunque sobrevivimos. Justo cuando me estaba regresando a mi base. Fundí todo el hierro que teníamos y con el hierro que fundí nos crafteamos unas tijeras. Con ellas me llevé una gran cantidad de hojas y madera. Así que volví a replantar para que la jungla tuviese siempre árboles. Así que con ello empecé a bordear la primera zona del zoológico con hojas. De esa manera le daría un toque bastante natural y me encantó el detalle como quedó. Bordé con vallas y decidí buscar un salmón. Sí, uno solo, porque me decidí a que aquí iba a haber un ocelote. Exploré hasta dar con el gran ocelote y justo con el pescado intentaba dárselo. Pero es que cada vez que me acercaba se alejaba más y más este día 8. Es que se los juro, me pasé todo el día intentando realmente atraerlo. Pero es que corría, corría y así perdí todo el día número 8. Día 9 por la mañana bajaba tranquilamente a buscar otro ocelote. Y es que no querían, se los juro, hasta que de repente cayó al agua. Y yo dije, no, hay que salvarlo chicos. Realmente estaba buscándolo y no hubo manera. Y las pirañas parece que han acabado con él. Un triste final chicos para el ocelote, pero yo seguí explorando y topándome con muchos peligros. Aquí pueden ver que matamos a un esqueleto, así que decidí iluminar toda la zona de abajo para que no tuviésemos ningún peligro a futuro. Amaneció el día 10 y increíblemente tenía un ocelote en casa. No me lo podía creer, corrió, huyó de mí y yo decidí abrir la puerta para que pasara de una vez a su nuevo hogar. Y de verdad, estaba intentando serme amigo de él, así que le intenté ofrecer un poco de salmón. Él me miraba, parecía que sí, y se lo lancé. Pero no, parece que eso ha hecho que huya y sin duda había dejado un espacio y huyó por allí. No, se había ido el ocelote. Seguí bajando y justamente en la entrada me he encontrado unos grandes amigos que no había visto. Parecían unos tejones, así que yo decidí subirlos y sería su nuevo hogar. Me decidí a seguir ampliando este increíble zoológico en la jungla, pero esta vez un poquito más alto. Así que decidí hacer unas escaleras con madera para ir a la nueva zona. Realmente esto me tomó muchísima parte del día 10, así que yo seguí construyendo casi hasta caer la noche. Entre los días 11 y 20 me dediqué a recolectar muchísima madera los primeros días. Porque realmente es que estaba usando mucha, pero mucha madera. Crafté bastantes losas y me decidí a terminar lo que sería la segunda zona del mega zoológico en la jungla. Terminé de cerrar el área y luego hice como una especie de base con tierra. Busqué muchísima más porque realmente se me acabó. Y seguí bordeando todo, 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 rellenando, rellenando hasta quedar como una especie de lago. Así es, bordeé con hojas todo el camino hasta la nueva zona. Y continué con el otro lado también de las escaleras. Pero estaba quedando increíble hasta ahora todas las zonas del zoológico. Decidí bordear con más valles para no caerme en un futuro porque sabemos que estamos muy altos. Y yo colocaba y colocaba durante día y noche todo lo que podía. Coloqué agua en esta área del zoológico porque lo tenía pensado para un animal increíble. Así que le coloqué unas losas para la entrada y logré cerrar la segunda área del zoológico en la jungla. Coloqué hierba para decorar y llevé en busca de los siguientes animales que vivirían en el zoológico. Iba con un cubo pero no me había dado cuenta y habían dejado huevos increíble. No me lo podía creer y me facilitaba muchísimo el trabajo. Así que decidí recoger los más que podía. Ya una vez en la zona abrí la puerta, cerré y empecé entonces a tirar esos huevos de ganso a ver si salía uno. Y sí, efectivamente teníamos un nuevo ganso en el zoológico. Decidí buscar muchísimos más para poder tener muchos más gansos en esta zona. Decidí salir un poco de la isla porque vi muchísimos bambú. Y dije, donde hay bambú pueden haber sorpresas. Y efectivamente vi unos increíbles pandas muy cerca del zoológico. Ahí estaban chicos, increíble. Pero todavía no era tiempo para llevárnoslo. Decidí colocar todos los huevos de ganso y ya teníamos tres gansos en el zoológico. Entre los días 21 y 30 decidí seguir ampliando este mega zoológico. Y seguí utilizando los árboles como base para sostener este zoológico. Bordeé con madera este pequeño árbol. Y de igual manera en lo que caía la noche rellené con muchísima tierra. Y su respectivo borde con hojas para darle ese toque también natural que quedaba realmente muy bien. En todo el zoológico crafté muchísimas vallas y empecé a bordearlo nuevamente. Tanto para que yo no me caiga como para que el animal también esté a salvo. Realmente me estaba encantando como quedaba este mega zoológico. Decidí subir a un nuevo amigo. Es un puerco spin exactamente chicos. Justo al subir no me lo permitía. No daba la cuerda y no había manera de subir a este increíble amigo a casa. Así que tuve que agarrar algunas lianas y buscar una solución. Así que abrí un hueco al árbol para poder subir aún más y que diese la cuerda. Para poder tener a nuestro nuevo amigo en casa. Así que hice el esfuerzo y lo teníamos ya en casa. Así que con la rienda lo agarré y lo llevé a su nuevo hogar. Ya teníamos entonces un gran puerco spin en nuestro zoológico. Ahí lo tienen chicos. Le iluminé con antorchas al puerco spin y cayó la noche del día 30. Entre los días 31 y 40 como siempre amanecía los primeros días talando mucha pero mucha madera. Chicos saben que es el recurso principal para construir el zoológico. Y decidí hacer mi primera casa. Así que vi un árbol y empecé a construirlo. Pero cuando cayó la noche me di cuenta de que no era el árbol correcto. Lo hice en ese árbol y yo quería realmente era aquel. El que quedaba cerca. Así que tuve que ir al día siguiente a quitar todo lo que había hecho. Pero menos mal me di cuenta a tiempo chicos. Así que lo retiré. Quité toda la madera. La mesa de crafteo. Y volví e intenté buscar el árbol correcto. Y efectivamente habíamos estado con él. Era este mega árbol. Realmente era muy alto. Así que subí sin miedo. Y dije este sí que es. Tenía una gran vista. Buen espacio. Y empecé a construir lo que sería mi futura casa. Hice una gran base. Y ya tenía más o menos la idea en mente. Así que empecé a bordearlo como lo quería. Todo mi primer piso de mi gran futura casa. Ahí lo tenemos como bordeo todo con madera chicos. Increíble. Y miren como se ve. Todo espectacular. Tomé todo el carbón que tenía. Y empecé a fundir toda la arena que teníamos chicos. Porque mi idea era hacer el piso de cristal. Ok. Ahí lo veíamos. Estaba quedando increíble. Así que yo empecé a trasladar todo a mi nueva casa. Pasé los hornos. Y puse todo el cristal que habíamos fundido. Empecé a hacer las paredes con madera. Sin tratar. A eso darle un toque también de selva a mi nueva casa. Ahí lo tenemos chicos. Bordeo. Y empecé a hacerle toda la forma del primer piso. Bordeo con valles para darle ese toque abierto. No quería encerrarlo. Así que le hice unas escaleras también central. Para ir al segundo piso. Vean como está quedando. Cayó la noche. Y volví a mi antigua base. Me asumí en la mañana para ver como había quedado. Y era efectivamente donde quería estar. Así que empecé a hacer en estos días. La segunda planta de la casa chicos. Ahí está. Estaba teniendo la idea. Y le seguí construyendo sus bases con madera sin tratar. Ahí lo teníamos chicos. El segundo piso. Bordeé todo con madera. El segundo piso. Ahí estamos. Era muy peligroso. Un solo pie en falso. Y estaba acabado. Pero yo poco a poco. Muy tranquilamente. Fui colocando bloque a bloque. Entonces bordeé también con valles. Para darle ese toque de selva. Y empecé a construir lo que sería un mirador. Lo bordeé con valles también. Para que quede bastante bien. Y ahí lo teníamos chicos. Acomodé todas las cosas en el centro. Puse un cofre. Y ya tenía mucha más forma. Esta mega casa. Realmente me había encantado. Como había quedado. Entre los días 56 y 65. Tenía algo en mente. Decidí buscar algo de arcilla. Para terminar de decorar mi casa. Pero cuando volví. Había un enderman. Teníamos nuestra primera visita. En nuestra casa. Tenía que acabar con él chicos. Así que subí con muchísimo cuidado. Y me recordé una gran técnica. Si no es poner unas losas. Así de esta manera. Y agacharnos. Para que el enderman no nos pegue. Así que de esa manera. Acabé con él. Terminé dándole los últimos detalles. Con flores a mi casa. Y sin duda tenía que buscar la manera. De unir mi casa con el mega zoológico. Así que en estos días. Me dediqué a hacer un gran puente. De madera. Que conectaran las dos áreas. Con agua fui bajando un poquito el puente. Porque realmente mi casa. Estaba mucho más alta que el zoológico. Y así fueron pasando los días. Fue bastante duro hacer este puente. Pero que el resultado estaba quedando increíble. Fue bastante demorado. Pero sé que valdría la pena. Y así seguí chicos. Día, noche, día, noche. Hasta por fin llegar hasta el final. Y coincidió con el zoológico. Bordeó un poquito más. Para hacerlo un poco más ancho. Al llegar. Y lo empecé a bordear con sus respectivas hojas. Ahí lo teníamos. Caía a la nochecer. Pero yo seguía trabajando. Dándole con todo. Para que estuviese listo a tiempo. Así que ahí lo teníamos. Poniendo hoja y hoja. Hasta llegar hasta el final. Así que realmente estaba muy feliz con el resultado. Porque estaba quedando demasiado bien. Por seguridad también. Y como siempre. No faltaban las vallas en el zoológico. Porque sabíamos que estábamos muy alto. Y miren como quedó chicos. Increíble. Ya teníamos las dos áreas conectadas. Entre el día 66 y 75. Me dediqué a desarrollar una gran idea que tenía. Tenía que hacerle una casa a los pájaros. Así que dije. Este árbol es muy bueno para eso. Abrí el puente y decidí empezar a construir una nueva variante que llevaría al área de los pájaros. Bordé con madera sin tratar. Y empecé a construir con cristal todo el borde de esta nueva área. Esta zona me tomó muchísimo tiempo. Porque realmente entre buscar toda la arena que necesitaba. Y fundirla. Realmente era muy demorado. Así que estos días sí que me dediqué bastante entre buscar materiales. Y poner todo el cristal que necesitábamos. Ahí teníamos entonces a medio camino la casa de los pájaros. Hasta que decidí construirme mi primer cultivo. Porque es que realmente el hambre no me dejaba avanzar. Así que bueno. Hice algo muy improvisado. Muy pequeño. Pero quedaba lo que necesitaba. Seguí colocando cristal tras cristal. Chicos estaba quedando increíble. Decidí cerrarlo también con su puerta. Realmente me estaba encantando como quedaba. Retiré todo lo que estaba en el centro que utilizaba para subir. Y le decidí hacer un árbol central para los pájaros. Ahí lo teníamos. Le coloqué hojas. Y algunas bases para que se pudiesen sostener. Y pararon en él. Y ahí fue cuando decidí soltar a mis grandes amigos. Ahí los teníamos en su nuevo hogar. Y terminé bordeando con más hojas. Y por supuesto no podía faltar vallas para no caernos. Caía la tarde y este mega zoológico. En la jungla estaba quedando increíble. Entre los días 76 y 85 chicos. Me decidí a seguir ampliando el zoológico. Y esta vez lo hice a partir de mi casa. Así que con losas empecé a hacer un puente que llevaría al siguiente árbol. Para hacer la nueva área del zoológico. Justo debajo me encontré un gran amigo. Era un loro verde. Y realmente me quería hacer amigo con él. Pero era muy difícil de verdad. Estaba intentando hacer amistad con él con este azúcar. Hasta que me lo quitó. Este pedazo de pato. Así es chicos. Me lo había arrebatado. Y había perdido el oro. Era verde. Entre la selva no podía. De verdad. Así que decidí resguardar a este amigo. A ver dónde lo íbamos a colocar. Decidí navegar en busca de nuevas aventuras y nuevos animales. Y encontré un gran. Lo que parecía ser un reno. Excelente. Lo tenía. Así que con las riendas lo llevé hacia el bote. Vamos. Y ahí lo teníamos. Y dije. Este animal queda perfecto en la nueva área del zoológico. Así que lo llevé justo a casa. Lo dejé allí. Y empecé a bordear con vallas antes de subirlo. Básicamente para que no cayese de tan alto. Empecé a subir el reno chicos. Con la misma técnica del puerco spin. Solo que esta vez la casa pues era mucho más alta. Hasta que. No daba tampoco la altura. Así que bueno. Lo dejé junto a casa. Mientras resolvía cómo hacerlo. Volvía a romper. Necesitaba subir muchísimo más alto. Y ahí lo teníamos. Intentando. Intentando subirlo. Rompiendo bloques. Y ahí lo tenía. Parecía que sí. Ya lo tenía. Y bueno. Saltando. Para que se montase. Vamos. Vamos. Que se puede. Lo intentaba. Y se fue. No. Se nos había ido chicos. No puede ser. Miren ahí sus cuernos. No. Qué momento tan triste. Así que bueno. Ni modo. El amigo pato aquí. Sería el nuevo integrante del zoológico. Ni modo. Vente. Era muy torpe. En serio. Es que era tontísimo. Pero bueno. Ahí teníamos a nuestro pato. Sube. 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 Bueno. Bueno. De alguna manera. El pato sí que subió. Y ahí lo teníamos. Lo empujé. Lo hice. Y ahí lo teníamos. Y sigue con el azúcar encima de más. Así que bueno. Le dije. Pato. Ven para acá. Vamos para tu nuevo hogar. Y ahí lo dejamos. Y él con su azúcar súper contento. Caía la noche. Y yo gordié con más hojas. Y por supuesto. Más vallas. Entre los días 86 y 95. Decía hacer algo diferente. Así que necesitaba mucha pero mucha roca. Busqué toda la que tenía. En los cofres que teníamos. Y encontré bastante la verdad. Así que me llevé todo tipo de roca que pudiese usar. Empecé en el lago con mucho peligro. Hacer una turre. Pero no contaba con las pirañas. Miren chicos. Como casi me quedo a un corazón. Miren. Uno solo. Casi muero. Era de casi casi casi. Y me había atrapado en medio de este lago de pirañas. Hasta que me tomé el valor. Dije. No. Tengo que salir. Nadé. Y empecé a construirlo mucho más cerca. Porque realmente. El otro había quedado muy lejos de la orilla. Como pude. Empecé a construir la base. De lo que sería. Un pequeño lago. Que se me había ocurrido realmente. Y creo yo que quedaría genial. Así que. Bueno. Como pude. Fui haciendo toda la base. Bordeándolo. Así como que con el mismo diseño en mi casa. Para que tuviese todo. Bastante parecido. Empecé a bordear justo hasta abajo. Para que las pirañas dejasen de molestar. Y así fui chicos. Cubriendo poco a poco. Este mega lago. Entre salir y entrar al agua. En esos días también explorando la jungla. Me encontré como unos bichos. Eran increíbles chicos. En serio. Habían muchísimos. Así que yo me decidí tomar lo más que pude. Miren. Hasta un grillo. No me lo podía creer. Era impresionante. Como se movía. Ahí lo tenemos. Y hasta una mariposa agarré. Imagínense que hasta un caracol. Pude agarrar. Con todos ellos. Decidí también terminar. Ya de cerrar. Todo el lago. Que habíamos comenzado. Bordié con lo que no podía faltar. Que eran hojas. Pero esta vez. Le decidí colocar. Unas losas de madera. Por encima. Para darle también un toque diferente. Esta vez no serían vallas. Así que decidí craftear muchas losas. Y empezar a hacer lo que sería. El camino. Y la entrada. A este mega lago. Fui poniendo bloque a bloque. Y así hice toda la entrada. A este mega lago. Desde la jungla. Quité todos los bloques. Guía que tenía. Para que quedase bien la forma. Y decidí limpiarlo todo. Antes de que cayese la noche. Realmente me encantó el resultado chicos. Quedó espectacular. Este mega lago. Entre los 1096 y 99. Empecé el día bajando. Y colocando a nuestro nuevo amigo. Aquí azul. Que habíamos conseguido. Así que lo dejé en su nuevo hogar. Y decidí empezar a hacer. Una nueva área de zoológico. Ya pato. Así que decidí colocar losas chicos. Y aproveché este otro árbol. Que quedaba un poquito más alto. Para hacer esta zona nueva del zoológico. Coloqué muchísimas vallas. Hasta que cayó la noche chicos. Pero estaba increíble. Como estaba quedando el resultado del zoológico. Es que solo veanlo. Decidí bordear con cristal. Toda esta nueva área. Que serían sin duda alguna. Para los bichos que habíamos conseguido. Esto me tomó un par de días hacerlo. Pero estaba quedando impresionante. Pero el techo lo quería hacer distinto. Así que empecé a colocar trampillas chicos. Para darle ese toque espectacular. A este zoológico. Miren como quedaba esta nueva zona. Y ahí lo terminamos. Así que tomé todos los bichos que teníamos. En la jungla. La mariposa. El caracol. El grillo. Y decidí colocarlos todos. En su nuevo hogar. Ahí los tenemos. Miren los super contentos. Aquí en su nueva zona. Y su nuevo hogar. Ahí están chicos. Impresionante. Desde mi casa. Realmente se veían increíbles. Faltaba un amigo que encontré. Así que decidí hacerle un área. Justo encima. Donde habíamos comenzado. Mi primera base. Ahí lo teníamos. Bordeé todo lo que pude. Nivelé. Y lo intenté subir. Ahí estaba. Lo subimos. Y cerré. Esta nueva área. Le coloqué un poquito de agua. Y el tejón tenía. Su nuevo hogar. Para el día 100 chicos. Me dediqué a observar. Todos los animales. Que habíamos conquistado. Realmente estaba muy feliz. Con el resultado. Desde los patos. Los bichos. Todo había quedado. Impresionante. Si has llegado hasta acá. Espero realmente. Te haya gustado. Esta aventura. Tanto como a mí. Realmente me encantó. Y disfruté un montón. Hacer este increíble zoológico. No se imagina. La cantidad de horas. Que me llevo a hacerlo. Pero realmente. Ha valido la pena. No olvides suscribirte. Por supuesto. Para no perderte. De ninguna aventura. Y te invito a dejar. Tu increíble like. A ver si llegamos. A la meta. De 100 likes chicos. Realmente. He disfrutado. Un montón. Hacer este zoológico. En la jungla. Y el resultado. Ha superado. Mis expectativas. Me ha encantado. Cada uno. De los detalles. Pero te imaginas. Construir un zoológico. A partir de un solo bloque. En 100 días. Eso. Te lo dejaré. Justo por aquí. Cree en mi. Te va a encantar. Así que te espero por allí. Cuídate muchísimo. Y nos vemos. En la próxima aventura. Chao. 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 Chao.